Colombia, mi elección, 2022, es una convergencia creada para contarles todo lo relacionado con el proceso electoral. Y esta jornada tiene una noticia judicial. Hoy se conoció la alerta en 21 municipios del Atlántico por riesgo electoral. Según el informe de la misión de observación electoral, existen riesgos por violencia y por indicativos de fraude en Senado y Cámara. Ojo, los municipios en los que hay más riesgo de fraude y por violencia son Barranquilla, Puerto Colombia y Sabana Larga. Las autoridades invitaron a reportar casos de fraude y agresiones relacionadas, por supuesto, con el proceso electoral. La Personería de Bogotá hizo un llamado a la Registraduría Distrital y a la Policía Nacional para que se permita a los privados de la libertad, que no han sido condenados, ejercer su derecho al voto. Actualmente en Bogotá, de las 3.066 personas que se encuentran en sitios de reclusión, solo 438 están condenadas. Las personas privadas de la libertad tienen derechos políticos siempre y cuando no hayan sido condenadas y esta condena les haya privado este tipo de derechos, por lo cual tienen el derecho a elegir. En las diferentes cárceles, centros, carcelarios y penitenciarios se instalan mesas por parte de la Registraduría para que puedan votar. Recuerde, en todas nuestras emisiones estará Colombia en mi elección 2022. Un gran despliegue del sistema de medios públicos para llevarles toda la información del proceso electoral. Un cubrimiento especial para que usted decida a conciencia. Nos esperamos a las 7 de la noche en nuestra emisión central. ¡Suscríbete al canal!